¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 16 de junio del 2021. Además, vamos a ver algunos descuentos que han salido en la tienda de perlas. Así que, ¡empecemos! Comencemos con el primer evento que se llama Caja de Regalos de Pugar. Esto comienza el 16 de junio y finaliza el 7 de julio. ¿De qué se trata este evento? Lo que tenemos que hacer es solamente dirigirnos a la pestaña de desafíos y acá, como pueden ver, tenemos esta caja de regalos de Pugar. Ahora, esta caja acá en la página nos dice que solamente puede ser abierto con un personaje de temporada. Así que, capaz, el 7 de julio comience una nueva temporada. Si es así, sería completamente genial. Pero bueno, ni bien comience esta nueva temporada, vamos a poder abrir esta caja con nuestro personaje de temporada. En esta caja vamos a poder ganar 3 cajas de frascos de calidad, 100 piedras negras sumergidas en el tiempo, 30 minerales tubala, 20 piedras negras de magia refinada, 2 consejos de 20 fallos, 1 consejo de 30 fallos, 2 cupones de expansión de inventario de 2 espacios y, por último, una flauta de entrenador de 7 días. Las recompensas no están nada mal, así que solamente queda esperar a esta nueva temporada. Seguro en la gala de Heidel nos van a dar más información sobre la temporada, así que hay que estar atentos. Por cierto, gente, esta caja traten de reclamarla porque, capaz, el 7 de julio puede desaparecer. No se preocupen que esta caja la podemos guardar en el almacén, así que ni bien comience la nueva temporada, vamos a poder abrirla rápidamente con nuestro personaje. Pasemos ahora al evento Grand Prix de Luna Vieja. Esto comienza el 16 de junio y finaliza el 29 de junio. ¿De qué se trata este evento? Bueno, esto es sobre las carreras de caballos. Si participamos de estas carreras durante este periodo del evento, vamos a ganar cajas de evento. Si quedamos primer puesto, vamos a ganar una caja de viento barrido, donde podemos conseguir un trofeo de oro, 24 monedas Grand Prix, un certificado de participación y una moneda conmemorativa de jinete cola de piedra. Si quedamos segundo puesto, podemos ganar una caja de viento terracero, donde podemos conseguir un trofeo de plata, 15 monedas, un certificado y una moneda conmemorativa. Si quedamos tercer puesto, vamos a ganar una caja de viento temploroso, donde podemos obtener un trofeo de bronce, 10 monedas, un certificado y una moneda conmemorativa. Y si quedamos del puesto 4 al 10, vamos a ganar una caja de brisa ligera, donde podemos conseguir 5 monedas, un certificado y de igual manera a las otras cajas, una moneda conmemorativa. Eso sí, si no completamos la carrera, solamente vamos a ganar una caja de viento. Ahora, ¿para qué nos va a servir las monedas conmemorativas que podemos ganar en las cajas? Lo que tenemos que hacer es realizar una misión con el NPC llamado Shanghai, o bueno, como se diga. Este NPC lo podemos encontrar en este nodo de acá, llamado Establo de las Colinas Cola de Piedra. El NPC sería este de acá. Lo que tenemos que hacer es solamente tener 3 monedas conmemorativas, y se nos va a habilitar una misión de evento llamada Para Ser Un Mejor Jinete. Esta misión es bastante sencilla, solamente tenemos que entregarle al NPC 3 monedas conmemorativas, y vamos a ganar como recompensa algo de experiencia de contribución, un platillo de viento cola de piedra, un frasco de la carrera furiosa, y por último podemos escoger una recompensa opcional entre 10 frutas de llenaros, 10 conchas azules, o 10 hierbas de fuego carmesí. Las recompensas no son tan espectaculares, pero algo es algo. Eso sí, esta misión solamente podemos completarla una vez por familia. Recuerden que las carreras de caballos solamente están disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del horario brasilero. Por cierto gente, si llegamos a completar esta misión especial, las monedas conmemorativas las podemos usar para poder intercambiarlas por monedas Grand Prix. Para eso tenemos que venir con este mismo NPC, con Shanghai, y si le damos a la opción de intercambio, como pueden ver, acá podemos intercambiar una moneda conmemorativa por 10 monedas Grand Prix. Pasamos ahora al evento Asistencia Diaria para Aventureros Nuevos y de Regreso. Esto comienza el 16 de junio y finaliza el 25 de agosto. ¿De qué se trata este evento? Bueno, esto es para los jugadores que están de regreso y los nuevos. Acá en la página nos dice que los jugadores nuevos van a poder llevarse recompensas diariamente. Por ejemplo, una caja de arma y vestimenta clásica de 7 días, un cupón de expansión de inventario de familia de 4 espacios, una mascota, un asistente de almacén, un lingote de 10 millones, algunos sellos de Shakatu, una bendición de camasilve de 7 días, etc. Y luego los jugadores que están de regreso, que son jugadores que no han accedido al juego o al mercado web en los últimos 30 días, también van a poder llevarse algunas recompensas diariamente. Por ejemplo, una caja de apoyo de aventura, un paquete de valor de 7 días, dos consejos de inmortalidad, un consejo de 30 fallos, algunos sellos de Shakatu, entre otros. Bueno, las recompensas no están nada mal, así que si eres un jugador nuevo o un jugador que está de regreso, aprovecha este evento. Pasamos ahora al evento Mira la Gala de Heidel 2021. Acá tenemos dos pequeños eventos. El primero se llama Comparte tu experiencia en la gala de Heidel. Esto comienza el 19 de junio, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Solamente tenemos un día. ¿De qué se trata este evento? Lo que tenemos que hacer es solamente tomarnos una foto viendo la gala de Heidel. Incluso lo podemos hacer después del final de la emisión en directo. Y luego tenemos que publicar esa foto en el foro del evento usando el tag Gala de Heidel 2021. Eso sí, por si acaso también pongan el nombre de su familia. Bueno, por hacer todo esto, vamos a participar de este evento, donde van a seleccionar 30 personas para recibir una recompensa. La recompensa sería un set de regalo de edición de Heidel, que sería unos auriculares y un juego de cartas. Pasamos ahora al evento 2, que se llama Desafío en la Gala de Heidel de Black Desert 2021. Este evento también se va a realizar el 19 de junio, pero desde las 00 horas hasta la medianoche. ¿De qué se trata este evento? Es algo sencillo, solamente tenemos que conectarnos al juego y vamos a ganar algunas recompensas. Si estamos conectados 60 minutos, vamos a ganar una caja grande de fuegos artificiales y un pergamino encantado de 30 fallos. Si estamos conectados 90 minutos, vamos a ganar una caja de apoyo de encantamiento 2. Y si estamos conectados al final 120 minutos, vamos a ganar 2000 puntos de lealtad. Las recompensas no están nada mal, así que aprovechen este evento el 19 de junio. Y por último pasemos al evento Recompensas de Asistencia Diaria. Esto comienza el 17 de junio y finaliza el 21 de julio. ¿De qué se trata este evento? Esto es sobre el calendario donde podemos ganar algunas recompensas diariamente. Por ejemplo, en este calendario vamos a ganar algunos gritos de Valks, piedras Kron, algunos sellos de Shakatu Brillante, polvos del espíritu ancestral, fragmentos del recuerdo, una caja de accesorios de calidad 2 que sería lo más interesante, etc. Y ya para terminar vamos a ver algunos descuentos que han puesto en la tienda de perlas. Lo primero que tenemos es el nuevo traje para el gigante llamado Kerasaur. Cuesta 770 perlas. El traje está completamente genial gente, así que si desean lo pueden comprar. De ahí tenemos un 25% de descuento en este paquete Kerasaur, que también es para el gigante. Cuesta 1155 perlas. Acá nos viene el set Kerasaur, un libro secreto de luna vieja de un día, 7 pergaminos de incremento de dropeo y podemos escoger cualquiera de estas vestimentas para nuestro gigante. De ahí tenemos un 25% de descuento en este paquete del gigante Kerasaur y sus amigos. Cuesta 780 perlas. Acá nos viene el set Kerasaur y podemos elegir cualquiera de estas mascotas. De ahí tenemos un 60% de descuento en este paquete de gala de Heidel llamado Inicio del Festival. Cuesta 24 perlas. Este paquete no está nada mal, eso sí, solamente podemos comprarlo una vez por familia. Acá nos viene 5 memorias del artesano, un consejo de 20 fallos, 5 fragmentos del recuerdo, 20 piedras cron y un cupón de descuento del 10%. Luego tenemos un 50% de descuento en este paquete continuación del festival, cuesta 60 perlas. Acá nos viene 10 memorias del artesano, 3 fragmentos del recuerdo, 3 fragmentos de luz lunar, 3 gritos de balks y 2 pergaminos de incremento de dropeo. Luego tenemos un 50% en este paquete festival premium que cuesta 909 perlas. Acá nos viene 2 cajas de vestimenta, 100 piedras cron, 5 pergaminos de incremento de dropeo y algunos fuegos artificiales. De ahí tenemos un 30% de descuento en estos 2 paquetes. Un paquete de luna vieja de 90 días y un paquete de bendición de camasilve de 90 días. De ahí tenemos este zorro ártico que cuesta 430 perlas y también tenemos algunos descuentos en este paquete de hadas, en el paquete de valor de 30 días, en un paquete de selección de asistentes, en un cupón de expansión de 16 espacios de inventario, en cupones para cambiar habilidad de montura, en este paquete de 100 memorias del artesano y en algunas cajas de vestimentas. Y por último si nos vamos a la sección de ofertas podemos encontrar un 20% de descuento, un set de la bruja, un set de mago, los trajes de camuflaje y algunos descuentos en los trajes de profesiones. Eso sí, todos estos descuentos van a estar disponibles hasta el 29 de junio. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Bueno, vamos a mandar algunos saludos a los que comentaron en el video anterior. Un saludo a Nenguito, a Imanol García, a Nicolás Sánchez, a Lisette Alemán, a Vampireza, a Raúl, a Ignacio Medina, a Wololo, a Carlos Lagos, a Sandy, al Putaku, a Cerosi Mario Albert, a Simón 22, a Fabricio, a Alonso, a Jango Matanga, a Juan Cabrera, a Agustín Popodi, a Pancho Baez y por último a Yu Necromancer. Ok, ahora sí, les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.